El analista político Luis Arroyo ha vuelto a convertirse en tendencia en las redes sociales, tras haberse hecho viral la siguiente intervención suya en el programa La Milada Crítica de Telecinco. Haciéndose eco en el programa del nuevo bulo lanzado por la derecha mediática, sobre la supuesta injerencia del presidente Pedro Sánchez mandando parar la intervención de Núñez Feijóo. En la pasada sesión en el Congreso de los Diputados, Luis Arroyo consigue desmontar las manipulaciones lanzadas, por el director de Voz Populi Antonio Caño, la reconocida difusora de Buloschetti Garat, y el subdirector del periódico El Mundo Jorge Bustos. El gobierno de España tiene las instituciones de nuestra democracia. Me duele decirlo, francamente, pero es así. Es así un presidente del gobierno que cree en la democracia. No se le pasa por la cabeza desde su escaño dirigirse a la presidenta del Congreso y decirle que es hora de que le quite la palabra al jefe de la oposición. Sobre todo cuando lleva 11 minutos. No era ni concebible que pudiera ocurrir, y ha ocurrido, y hay que tomar nota de que ha ocurrido. Pero me parece increíble que se pueda cuestionar que cualquier diputado, incluido por supuesto el presidente del gobierno, puede apelar a la presidencia de la mesa y además hacerlo, por cierto, sin pedir palabra, lo hace desde el escaño, lo hace, digamos así, con la boca chica. Es decir, me parece completamente absurdo que podamos entrar en una polémica así. La presidenta de las Cortes es quien tiene la potestad y la competencia de dirigir los tiempos, y cuando ha pasado ya el minuto 10, es decir, cuando se ha excedido en el tiempo, cualquiera de los diputados o de las diputadas puede decir, oiga, que ha pasado el tiempo. Es absolutamente absurda, me parece, la polémica, y absolutamente absurdo que lo planteen Ketty y Antonio, porque saben perfectamente que lo que estoy diciendo es así. Ketty no ha hablado de este tema, hablará ahora, pero Ketty todavía no ha hablado de este tema. Lo digo por informar, no, de este tema no. Has dicho, Ketty, perdona, pero hombre, si es que estás en la tele, sí, has dicho cuando llevaba 10 minutos, perdón, has dicho cuando llevaba 11 minutos. Pero todavía no he valorado el tema, Luis Arroyo, seamos rigurosos. No te enfades conmigo, Ketty, has dicho, y además cuando llevaba 11 minutos, pues precisamente por eso, Ketty, llevaba un minuto más de los que le corresponden en ese turno, como lo sabes perfectamente, mejor que yo, porque estás más en el Congreso que yo. De modo que, insisto, es absurdo, claro que sí, mucho más, es completamente absurda la polémica, me parece absurdo que el presidente del gobierno diga, venga, que ya pasa el tiempo, digamos. Es ridículo entrar en una polémica como esta. Igual que es ridículo, y lo digo, y entrando ya más en sustancia, es ridículo por fiar, y no lo digo por vosotros ahora, por supuesto que no, lo digo por el PP, por fiar en la cuestión del supuesto caso de corrupción de la esposa del presidente del gobierno. A mí me parece ridículo, me parece completamente ridículo porque no hay nada, y el PP lo sabe, y lo sabe perfectamente. Pero bueno, oye, allá ellos, allá ellos, es evidente que estamos en elecciones, es lo que lo habéis dicho antes, me parece, y es evidente, estamos en pleno proceso electoral, al Partido Socialista en este momento solo le preocupa, igual que al PP, igual que al resto de los partidos, solo le preocupan las elecciones que tenemos ya 15 días, y eso enturbia todo. Y sobre todo porque el PP, yo creo que dándose cuenta de que es que no hay otra cosa, no hay otra cosa sobre la que hacer oposición, es decir, como no hay nada, no hay nada, la economía funciona, el país funciona. Alguien decía, me parece, no recuerdo quién de mis compañeros, alguien decía, el Estado, el gobierno no puede gobernar, no puede gobernar porque está débil, es evidente que... Sí, Bustos. Me acaba de retirar una ley, Luis, acaba de retirar una ley porque no tiene apoyos, acaba de retirar. Pero para no gobernar, Cataluña está pacificada, está tranquila, vamos a ver qué es lo que pasará con el gobierno. No, no, cuidado, se está reconociendo al Estado palestino, como han hecho 142 países ya, 142 países de los ciento noventa y tantos que hay, 142 han reconocido. ¿Cuántas democracias son? De esos 142, ¿cuántas democracias? Para no gobernar, yo creo que, no sé, la gente sale a la calle, los semáforos funcionan. Ah, bueno, ya se lo faltaba. Bueno, no, claro, es que parece como que estamos paralizados. Estamos paralizados porque, entre otras cosas, hay unas elecciones europeas dentro de 15 días y, además, se está negociando el gobierno de Cataluña. Esos dos factores inciden claramente, lo sabemos todos que tenemos cierta edad. Cuando hay unas elecciones, olvídate de todo. Es un paréntesis, un paréntesis. Claro, es muy difícil negociar una ley con cualquiera, con cualquiera sean tus socios de gobierno o no lo sean, en mitad de unas elecciones. Gracias. 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 Gracias.